Una propuesta, yo retiro mi consulta, ustedes retiren su consulta, nos vamos al Congreso con el PAC, con el PINU, con el Partido Liberal y hacemos un plebiscito a nivel nacional. Esa propuesta, hágase la al Presidente de la República y vamos a hacer un plebiscito. Pero esa reelección ilegal que aprobó la Sala Constitucional solo se puede resolver con consultas populares. Yo estoy haciendo una consulta popular. Hace siete años propuse una consulta y me sacaron a balazos. Ahora hago una consulta y me están atacando otra vez. La consulta popular es necesaria en Honduras, pero si Walter estuviera de acuerdo, vámonos al Congreso, Walter, a hacer un plebiscito para eso. O un referéndum para la sentencia. Que la gente diga si esa sentencia es legal o ilegal. Lo que yo no puedo hacer, Juan Diego, es quedarme con los brazos cruzados sabiendo que ustedes están organizando. Yo he propuesto una salida electoral en vista de que no quieren anular esa sentencia de reelección. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados esperando que el Partido Nacional me dicte la agenda. Yo pongo mi propia agenda porque vengo en una lucha representando al pueblo hondureño y a un partido mayoritario como es el Partido Libertad y Refundación. Y además, en mi condición de expresidente de la República, tengo todo el derecho de buscar soluciones para mi país. Y las soluciones son democráticas y electorales. En este momento no voy a abandonar la lucha jurídica porque voy a seguir en los tribunales internacionales demandando mis derechos, demandando los abusos que se han cometido en esta administración.